Lo más importante para nosotros es que se está cumpliendo con el cronograma establecido, que los colimeños están más tranquilos, que es lo más importante, el desarrollo humano de esta población que tanto había esperado de esta obra, una obra integral que va a permitir no solamente la salida de nuestras personas enfermas, de este sector que en su momento han necesitado salir y no han podido, sino también toda la parte productiva de Colimes, esta parte productiva del cantón que merecía y merece que esta obra avance de acuerdo a lo establecido y es como he mantenido una reunión técnica con nuestro equipo de fiscalización, nuestro responsable de contrato y también con todo el equipo, también con los obreros, tomando en cuenta que estén en las condiciones propicias a propósito de la pandemia y que cuenten con todas las medidas de prevención sanitarias que requerimos. No ver que se están preocupando por este sector porque es muy importante, como le digo, por el sector más que todo que es productivo. No ver que se están preocupando por este sector. No ver que se están preocupando por este sector. No ver que se están preocupando por este sector. No ver que se están preocupando por este sector. Gracias por ver el video.